La Comisión Permanente 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 Se permite proponer que se dispense El acta de la lectura de la sesión anterior En virtud que no fue repartida con anterioridad En votación económica se pregunta Esta Comisión Permanente Si se aprueba la dispensa de la lectura del acta De la sesión anterior Los que estén por la afirmativa Se va a ser un solo sepa sin manifesto de la acción de la sesión de la sesión anterior Compañeros diputados, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 31 de diciembre de 2014 Se pregunta a esta comisión permanente si se apruebe el acta de la sesión anterior Los compañeros y elecciones que estén por la afirmativa sirvan a manifestarlo levantando la mano Gracias compañeros, aprobada por una enmide el acta de la sesión anterior Compañeros legisladores, la Comisión de Hacienda en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción 4ª de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo presenta dictamen escrito relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas por el que solicita autorización para desircumplar el patrimonio municipal de un terreno distribuido en 65 lotes ubicados en la colonia Ojo de Agua y enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra Solicito respetuosamente al señor diputado José Leonel Hernández de lectura a los puntos resolutivos del dictamen Con gusto, diputado presidente Diputados integrantes de la Comisión Permanente con fundamento a lo dispuesto en el artículo 32, fracción 4ª y 39, fracción 4ª de la Ley Orgánica del Congreso del Estado a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio de dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Chiapas Resolutivo 1. He de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Chiapas para desincorporar del patrimonio municipal un terreno con superficie de 8.873 metros cuadrados distribuidos en 65 lotes ubicados en la colonia Ojo de Agua de esta ciudad para enajenarlo vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra con los antecedentes de propiedad, superficies individuales de los lotes en metros cuadrados y los nombres de los beneficiarios descritos en el considerando único del presente dictamen Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 65ª Legislatura Constitucional de Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los 12 días del mes de noviembre del 2014 Atentamente por la Comisión de Hacienda, diputado Emilio Salazar Está leyendo el dictamen, diputado presidente Gracias, señor diputado Está a discusión el dictamen presentado Si alguno de los compañeros legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o favor del mismo sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado Los compañeros legisladores que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano Gracias, compañeros diputados Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes Compañeros legisladores La Comisión de Hacienda presenta dictamen escrito relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento de Reforma Chiapas por el que solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno distribuido en 105 lotes ubicados en diversas colonias y enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra Solicito al señor diputado José Guillermo Toledo Moguel de lectura los puntos resolutivos Diputados integrantes de la Comisión Permanente Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción 4 y 3 de la Comisión de Hacienda El expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Reforma Chiapas del cual solicita autorización para incorporar del patrimonio municipal un terreno con superficie de 22.933.07 metros cuadrados distribuidos en 105 lotes para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra lotes ubicados en diversas colonias de esta ciudad y con resolutivo de dictamen primero y único es de autorizarse del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Reforma Chiapas para desincorporar del patrimonio municipal un terreno con superficie de 22.933.07 metros cuadrados distribuidos en 105 lotes para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra lotes ubicados en diversas colonias del citado municipio con los antecedentes de propiedad, superficies individuales de los lotes en metros cuadrados y los nombres de los beneficiarios descritos en el considerando único del presente dictamen así lo resolvieron y determinaron por unanimidad de votos los diputados presentes en la Comisión de Hacienda de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado Libre Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuzla Gutiérrez a los 28 días del mes de noviembre de 2020 la Comisión de Hacienda Gracias señor diputado está expuesto en el dictamen presentado si alguno de los compañeros legisladores se manifestó le apuntó la mano aprobado por unanimidad córranse los trámites legislativos correspondientes compañeros legisladores recibimos Enrique Solís Coutinho Secretario de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas mediante el cual comunica la solicitud de licencia temporal presentada por el ciudadano Samuel Alexis Chacón Morales para separarse del cargo de Presidente Municipal del citado Presidente Municipal Constitucional de Tapachula, Chiapas licencia temporal por 45 días que surtirá su efecto a partir del 7 de enero del 2015 y hasta el 20 de febrero del 2015 lo anterior para que es de conformidad con lo establecido del artículo 153 de la Ley Orgánica Municipal del Estado dice la licencia solicitada y se designe quien lo suplirá en su ausencia sin otro particular recibo un cordial saludo atentamente licenciado Luis Enrique Solís Coutinho Secretario de Gobierno Municipal está leído el oficio gracias señor diputado esta presidencia se permite proponer que la solicitud de licencia sea considerada como de urgente u obvia resolución en votación económica se pregunta a la comisión permanente si la licencia es de considerarse como de urgente u obvia resolución los compañeros legisladores que estén por la afirmativa sirvanse a manifestarlo levantando la mano gracias compañeros aprobado por unanimidad la solicitud de licencia es de considerarse como de urgente u obvia resolución en consecuencia de lo anterior está a discusión la solicitud de licencia presentada si alguno de los compañeros legisladores desea sucia la palabra para comentar en contra o a favor de la misma sirvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano en votación permanente si se aprueba la solicitud de licencia presentada los compañeros legisladores que estén por la afirmativa sirvanse a manifestarlo levantando la mano gracias señores legisladores está aprobado por unanimidad con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 párrafo segundo de la constitución política del estado libre y soberano de chiapas se le concede la licencia temporal al ciudadano samuel alexis sechón morales para separarse del cargo de presidente municipal del honorable ayuntamiento de tapachula chiapas compañeros legisladores esta presidencia con el objeto de dar cumplimiento al dispuesto por el artículo 152 de la ley orgánica municipal somete a consideración de esta comisión permanente se ha nombrado el tercer regidor propietario venerando días martínez como presidente municipal interino del ayuntamiento de tapachula chiapas así mismo se propone a la ciudadana maría margarina fuente solís cuarta regidora suplente para que asume el cargo de tercera regidora propietaria está a discusión la propuesta presentada si alguno de los compañeros legisladores desea hacer uso de la palabra para limitar algo en contra trabajador sirvanse manifestarlo levantando la mano en votación económica se pregunta a la comisión si se aprueba la propuesta presentada los compañeros legisladores que estén por la afirmativa sirvanse manifestarlo en este momento levantando la mano gracias compañeros aprobado por unanimidad corranse los trámites legislativos correspondientes compañeras y compañeros legisladores recibimos oficio asignado por el licenciado Mario Alberto Gómez Mérida secretario municipal del ayuntamiento de Huistla Chiapas mediante el cual comunica las solicitudes de licencias indefinidas presentadas por los ciudadanos Gustavo Cueto Villanueva y Francisco Javier Ávila Solís para separarse de los cargos de presidente y síndico municipal del citado ayuntamiento solicito al señor diputado José Guillermo Toledo de lectura al oficio de cuenta diputado Jorge Enrique Hernández Bielma presidente del congreso del estado de Chiapas presente aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo deseando el éxito al frente de sus actividades legislativas para lo siguiente por medio del presente me permito hacer la entrega de la siguiente documentación remitida por mi conducto a esa presidencia del honorable congreso del estado número uno original del acta de cabildo número 085 guión 2014 de fecha 16 de diciembre de 2014 a través de la cual se le solicita de la manera más atenta y respetuosa se sirve a dar trámite a la aprobación de licencias presentadas por los ciudadanos Gustavo Cueto Villanueva y Francisco Javier Ávila Solís quienes ocupaban los cargos de presidente y síndico municipal respectivamente en el ayuntamiento constitucional de Huizla Chiapas para el trienio 2012-2015 así mismo a las personas propuestas para suplirlos en su cargo y los regidores suplentes que ocuparían los cargos de regidores propietarios número 2 original de las licencias presentadas por los ciudadanos Gustavo Cueto Villanueva y Francisco Javier Ávila Solís quienes ocupaban los cargos de presidente y síndico municipal respectivamente en el honorable ayuntamiento constitucional de Huizla Chiapas para el trienio 2012-2015 sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo atentamente licenciado Mario Alberto Gómez Mérida secretario municipal está leído gracias señor diputado esta presidencia se permite proponer que las solicitudes de licencias sean consideradas como de urgente o obvia resolución en votación económica se pregunta esta comisión permanente si las licencias son de considerarse como de urgente u obvia resolución los compañeros legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano aprobado por unanimidad las solicitudes de licencia son de considerarse como de urgente u obvia resolución en consecuencia de lo anterior está a discusión las solicitudes de licencia presentadas si algún compañero legislador quiere hacer uso de la palabra preguntar en contra o de la misma sírvanse manifestarlo levantando la mano en votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueban las licencias de solicitud presentadas los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano gracias compañeros aprobado por unanimidad con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 párrafo segundo de la constitución política del estado libre y soberano de chiapas se les conceden las licencias indefinidas a los ciudadanos gustavo cueto villanueva y francisco javier avila solís para separarse de los cargos de presidente y síndico municipal del citado ayuntamiento compañeros legisladores esta presidencia con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 152 de la ley orgánica municipal somete a consideración de esta comisión permanente se ha nombrado el tercer regidor propietario Ramón Ayala Pavia como presidente municipal sustituto del ayuntamiento de Huistla Chiapas asimismo se propone para que el regidor Jesús González Armendariz sea nombrado como síndico municipal propietario está a discusión la propuesta presentada si alguna o algún compañero legislador desea asegurarse la palabra preguntar en contra o a favor del mismo sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano en votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba la propuesta presentada las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano gracias compañeros aprobado por unanimidad en consecuencia esta presidencia se permite proponer que la primera regidora suplente María Esther Rolero Morales ocupe el cargo de tercera regidora propietaria y la ciudadana Sara Amores Ruiz asume el cargo de regidora de representación proporcional del partido revolucionario institucional está a discusión la propuesta presentada si alguna o algún compañero legislador desea asegurarse la palabra para argumentar en contra o afuera del mismo sirvanse manifestarlo en este momento levantando la mano en votación económica se pregunta esta comisión permanente si se aprueba la propuesta presentada las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sirvanse manifestarlo en este momento levantando la mano gracias compañeras y compañeros aprobado por unanimidad corranse los trámites legislativos correspondientes compañeras y compañeros legisladores recibimos oficio asignado por el ciudadano Giovanni Salazar Ruiz secretario municipal del ayuntamiento de Tuzla Gutiérrez Chiapas por medio del cual solicita autorización para prorrogar el plazo previsto en el artículo segundo del decreto 021 de fecha 24 de febrero de 2010 por el cual la 63ª legislatura del congreso del estado autorizó al ayuntamiento municipal de Tuzla Gutiérrez Chiapas a desincorporar el patrimonio municipal una superficie de terreno de 7.393 metros cuadrados mismas que será donada a favor del gobierno del estado para destinarse a la escuela primaria 14 de septiembre de 1824 solicito al diputado José Leonel Hernández de lectura del documento de cuenta con gusto diputado presidente diputado Jorge Enrique Hernández Bielma presidente de la mesa directiva del congreso del estado de Chiapas por el presente comunico a usted que en sesión ordinaria de cabildo celebrar el día de hoy según el acta número 126 punto del orden del día el cuerpo edilicio por unanimidad tomó el siguiente acuerdo con fundamento el artículo 111 del reglamento de cabildo de Tuxtla Gutiérrez Chiapas el ciudadano Samuel Toledo Córdoba presidente municipal constitucional solicita se someta a consideración del cuerpo edilicio se autorice otorgar una extensión de un año de plazo para los trámites de escrituración de la superficie de terreno de 7.993 metros cuadrados misma que será donada a favor del gobierno del estado para destinar a la escuela primaria 14 de septiembre de 1824 ubicada en la cuarta norte oriente esquina palma china al norte oriente de la ciudad lo cual fue autorizado mediante sesión ordinaria del cabildo de fecha 11 de septiembre del 2007 según acta 123 ratificada mediante actas ordinarias 23 y 116 de fecha 9 de junio del 2008 14 de junio del 2010 las cuales sustentan el decreto 021 aprobada por la 63ª legislatura del estado de Chiapas y publicada en el periódico oficial 208 de febrero del 2010 atentamente Giovanni Salazar Ruiz está leído el oficio diputado presidente muchas gracias señor diputado turnes a la comisión de hacienda para su estudio y dictamen asuntos generales compañeras y compañeros legisladores los compañeros que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales sirvanse inscribirse personalmente con el diputado José Guillermo Toledo Moguel a partir de este momento no se escribió nadie diputado presidente muchas gracias señor diputado no habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente sesión agradeciéndoles a todos ustedes su amable asistencia convocando a esta comisión permanente para la sesión del día miércoles 14 de enero del presente año a las 12 horas muchas gracias por su asistencia muy buenas tardes no habiendo otro asunto la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda Gracias por ver el video.